he llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra aunque si hay algo bueno en la causa de los conflictos y todos luchábamos por lo mismo comparado con los juegos de brincar que van a ser 140 bueno la primera operación más que nos cuenta me voy a quedar calladito que jamás pensé que acabaría en el norte de áfrica el lugar más caluroso que conozco la os se piensa que los alemanes están probando armas secretas en el desierto inteligencia cree que un oficial alemán llamado bonnes red es el responsable me alistaré en las ratas del desierto para investigarlo parece que los alemanes trabajan en algo nuevo llamado tiger tengo órdenes de destruirlos y a todo lo que me encuentre sigo la pista un tipo llamado brech otro hombre de bonnes red ahora la guardia acercándome a su lugar vale vamos a ver las misiones destruye los prototipos del tanque explorar para desbloquear no meterlo en el culo información eliminar a adavolt brech está muerto está muerto explorar explorar consigue los manuales de funcionamiento del tanque tiger vale operación ojo pendados el norte de áfrica era muy árido me asignaron a la séptima división acorazada británica un grupo a los que llamaban rata del desierto su fuerza de élite hacían cualquier cosa lo que más recuerdo es como confiaban unos en otros no me querían allí pero sabían que podían necesitar toda la ayuda que tuvieran los nazis estaban en el norte de áfrica el control de musolini sobre egipto se debilitaba y alemania tenía sitiado el canal de suelo Hitler tenía que encargarse de ambas situaciones así que envió a su mejor hombre Rommel el zorro del desierto como así se le llamaba arrasó el desierto rápidamente y reclamó egipto para erguirse después y dirigirse a su las ratas del desierto eran diferentes sus robustos vehículos se movían sobre desventijadas piezas recuperadas del desierto si necesitaban algo lo asaltaban y lo cogían para ellos no existía la palabra imposible ni tampoco miedo o fracaso ahora parecía que el destino y bon es red nos habían juntado a todos 17 de mayo todo despejado bien señores en marcha tengo localizado un búnker y un tanque al final del cañón están bien protegidos puede haber alguna entrada eso es hay un acceso al pie de la colina muy bien señores a buscar y destruir si no me he dado cuenta vale hay que hacerlo por la derecha y avanzar despacito bueno pues nos pasamos esta misión y ya está así que soy capaz todos nuestros exploradores han localizado en esta zona una instalación de habilidad o secreta destruir todo lo que hay adentro señores hemos venido a esto venga tanque que te flota que también yo voy muy cagón vamos a hacer ok vamos a hacer ok ¡Vamos! 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 ¿Quién le dispara por detrás? ¿Quién le dispara por detrás? ¡Vamos! 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 en marcha nos quedamos quietos aquí vamos a averiguar esto antes vale, me cargo otro y avanzamos hay otro tío, ¿no? y que difícil esto es súper complicado vamos 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 nos nubes podemos despejar esa linchera podremos llegar a esta instalación ostia estamos lesbota no antes de que lo mate voy a matar a otro ahora sí no 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 ¡Suscríbete! 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 Me quedan cuatro botiquines ¡Está quieto! ¡Idiota! ¡Suscríbete! No, despacito Pero bueno ¡Muy despacito! ¡Joder macho! ¡Y cago en la leche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 manuales vamos mejor por aquí y para cá no no es de pie cuca se llegue a comer ayer vamos a limpie esta zona y está Vale, vamos a cambiar esta pola metracheta Uy, este como esta, que oscuro Intentamos, venga, vamos a curarme A lo mejor me he salvado alguna Y este también que esta fatal Como lo oscuro y luego O sea, mejor soldados Vamos despacito Coño, no se que se ponen delante mía De veo, me disparan Chese, chese Es tonto o que Coño, para que te ha salido ¡Atención! 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 ¡Adiós! 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 vale, a ver cómo vamos pero quién dispara y por dónde, es que si al menos salía una mantilla o algo para mirar al sitio, a ver si hay aquí todavía más a la mano vale, la torreta es, pero yo no puedo llegar aquí, por la buena o sea, por dónde le eche, tengo que dar la vuelta a todo a ver si me he dejado algo por aquí, aquí viene despacho, mira un bote que me había dejado por lo que he usado a mí documento, ah, ahí estaban los mapas menos más a ver cómo le eche podemos atacar a ver, aquí, acá con los brillos y el realismo a ver, está allí puesta la, hostia, aquí hay enemigos todavía vamos, avanzad me va a dar la metrallita y se me cancela más aquí está la metrallita aquí está la metrallita aquí está la metrallita y en cuanto me vean la liamos si me pudiera asomar, aunque sea un poquito a ver dónde le eche, no puedo yo colocar puedo que va, no puedo, no puedo o sea, la cosa sería colocarnos allí venga, colócate allí me he colocado allí os disparen a vosotros no se, no os pringao uff, motiquiño bol, deberás destruir la antena de radar así estarán ciegos hijo de puta vale la antena de radar está ahí a la izquierda, a la derecha pero tengo que subir por algún sitio por aquí ya no queda ningún pringao porque aquí había botequines no botequines vale voy a intentar curar a mis colegas venía para acá no hay otro botequín voy a ir por ahí espero que no salga nadie más por aquí hostia que coño que hay morderos no han visto nada morderos ¿dónde estáis? chumacho veníos para acá veníos para acá os voy a curar veníos para acá no puedo curarlo yo sé que parece que le pica el culo toque toque venga venga vamos despafito, un momentito vale a ver por aquí a ver por aquí que hay a ver por aquí que hay a ver por aquí que hay a ver por aquí dando saltitos no se puede vale bueno pues que vayan estos por aquí a ver yo voy por el otro lado a ver como va la cosa vamos chulo una mala efectividad eh no se han quedado aquí ¿por qué? que como mola se comportan y la inteligencia artificial está muy bien eh se como luchan por su vida eh los mamones vale me quedan tres balas pues nada que aquí te ha dado a la cuenta eh vale que no es dame bueno como están estos? me dan perilla, no os acordáis, por la mano uno, el otro para mí ¿qué dice que la he encontrado? procuro parece que aquí hay algún botiquín vamos a poner botiquín, aquí no había uno, ya lo cogí yo vale no nos confiamos vale cojamos el botiquín, tengo adrenalina donde está pues vaya mierda la adrenalina no me sirve para nada vale voy a investigar a ver si hay por ahí botequina, vamos a ver alguna cosa guay venga ponerlo allí vamos, vamos, en marcha vale que me ha costado, eh joder como no da que he hecho marcha es un tanque, me cago de mal pues yo creo que está medio muerto ya esto, eh hostia, han muerto los A me ha peregado todavía ah sí, tampoco, cuántas son guau cuidado ahora sí mataos no te remataos vale vale, tenemos que ir hacia allí que pina mis colegas, vamos a registrar esto un poco me he dejado ahí una reaparición que supongo yo que no sé que no se acumulan corre, corre, corre vale vale, hay que ir hacia allí aquí ni nada vale, por aquí no es se habrá abierto algo, algún camino por aquí no, por aquí no puede ser por aquí no puede ser se lo hemos dejado todo que pena que mis colegas no puedan disfrutarlo por aquí pero ahí pegamos ahora no me salgo espérate, a lo mejor hay algún camino yo no me he dado cuenta algún subterráneo por aquí tampoco por aquí tampoco hay ningún camino por donde hay leche será por el humo negro vamos al humo negro bueno pero ya me queda fase son mis colegas me acabo de cargar a mis colegas y estos ¿dónde coño estaban? me los he cargado a todos los traidores le he disparado a todos pero es que yo no sé estos tíos que hacen aquí escondidos vale, quiero esto quiero la munición de esta gente a ver, ¿esto qué es? nos han derribado están por todas partes no dejéis que cojan los informes de reconocimiento a ver no, yo no quiero coger los informes de reconocimiento de que habla las pone aquí, de luego pero vamos a investigar si es que tengo otras balas que mal soy me cago en la mano se ha muerto si, vamos quema necesito dispararle 27 veces quieto, quieto venga levanta la cabeza y el juego me ayudó un poco porque yo me había dado bien a ver, ¿queda alguno más por aquí? me hago un pringado vale, ¿dónde vamos? a ver vale dos quietecitos ahí muchacho hay que darle levanta vale, tengo mi escopetica contra toma bien hayo hayo Vamos a parar a ver si el otro coge la posición. Recargamos. Está ahí, escondido, me cae, no lo veo. Uh, 21 balas. No lo veo. ¿Dónde le he hecho tanto? Perfecto. Vamos. Está por ahí escondido, pero, espérate. Y ese que nada, bueno o malo. Espero que hayan corrido, hasta no han corrido. Estúpate esa, bote. Hostia, qué bien dicho, eh. Yo no lo hubiese dicho mejor. Qué bueno. Un poquito más a la derecha. Joder, qué mal soy. Es imposible que no le dé. Ya se ha movido. Para que le dé yo mejor. Ya, pues vale. Vamos despacito. No me cien el pelo. No me cien el pelo. Es imposible. No lo veo. 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 a cargar no he gastado balas con él me ha dado el tío, es que estabais expectante buenos días a ver, hay alguien por ahí bueno, más como voy con la metralleta, que voy más a gusto qué pena que no tenga ya munición, vale, por aquí no me gusta y allí hay algo guay a ver aquí si hay algo va a poder haber dejado algo por aquí sorpresa sorpresa mamón hay otro por ahí chico pero que me echa coye que este lo ha hecho un alemán hay un tío ahí, me lo ha pillado justo va a costar esta fase va a dar algo está vivo no 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 ya he perdido vale me ha pasado vale, a ver como le eche como hay que me ha lanzado una granada, pues no lo he visto como leche entro aquí tendré que coger el tanque, no a lo mejor a lo mejor el tanque aquí el leche me está disparando a lo mejor podemos usar el tanque ahora un segundito destruye los prototipos, pero a ver un segundo ah vale, que solamente es yo por aquí no puedo guarda bala, voy como un culo y quién está disparando todo el rato qué tensión, hostia se oye como una máquina mirar y está disparando por aquí pero no lo veo va a explotar tiene que ser alguno de los alemanes que están dentro no lo veo a ver, y esto tiene que explotar a ver, vamos a montarlo por aquí no lo veo vámonos y claro, con el arma este mojona está aquí no y este día como lo mato está por la izquierda o por la derecha ya coño con la pittolita ahí bueno bombando a ver si este tiene munición bueno, a ver por dónde puedo escapar que como me confunda ah va a llegar va a llegar vale, ahora se me cubren hay que volar esa puerta, yankee oye, la inteligencia informa de que el búnker podría conducir a otras instalaciones necesitamos que lo compreves doctor, van a tener que volar esa puerta para entrar en el búnker ¿cuállichkeit? cuánto arroba no vagando ahí parado dame me con absolutely la ña presPR con bueno despedí le ever cure new Inside impe ¡DETENGO COMIENTO! Sí, yo creo que sí, me he enterado coberto. Me pego en el estómago y se ha quejado de la rabadilla. Aguanta, estoy recargando. ¡DETENGO! Vale. ¡DETENGO! 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 ¡W Και! ¡DETENGO! 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 ¡Pues y DETENGO! ¡DETENGO! ¿sabes el que? ¿donde está? no me lo he podido cargar que susto me ha pegado el cabrón malditos alemanes, que susto me ha pegado malditos malditos Madre paciente. ¡Eh, munición! ¿Qué le pasa? ¿Hay alguien por ahí quejándose? Vale, hay que subir arriba. Vale, pero son planos. ¡Hostia! ¿Esto no son unos planos? Yo la adrenalina esta no sé exactamente para qué mierda. O sea, no sé si es que soy invencible o soy más rápido que ellos. En teoría es para eso, ¿no? No sé si es que no se puede. 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 Ahora tuviese una granada leche Qué bien Qué suerte Hay alguien por aquí Por aquí había más granadas Mentira Lo he inventado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre mía lo que me ha contado esta fase Que bárbaro Tengo un dolor de cabeza Que chismas grande